Buenas tardes. El tipo de reflexión que yo incluso le he pasado por escrito para que se pueda utilizar, que yo estoy haciendo en charlas como estas, les comentaba a la gente de Cataluña, de la red renta básica, que estos sí que están cansados y cansadas de dar charlas, en Euskal Herria hemos dado muy pocas charlas hasta este momento. Pero en este momento la gente de la red renta básica, que estamos por aquí, estamos muy, muy absorbidos porque el tema de la renta básica después de las últimas elecciones al Parlamento Europeo se ha puesto muy de actualidad. Yo creo que tiene actualidad política porque partidos políticos lo han metido en su programa, porque efectivamente la crisis ha sacado a la luz que los modelos de rentas condicionadas que tenemos, tanto el que tenéis en Navarra, antes estábamos comentando en el año 2014, en Navarra han pasado unidades de convivencia por la renta de inclusión social, que tenéis 11.700 unidades de convivencia, con una media de 7.000 al año. En la comunidad autónoma vasca es impresionante la cantidad de gente que permanentemente está accediendo. Ya estamos en febrero en 66.072 unidades de convivencia, que son más de 150.000 personas. Es el doble que la gente que tiene algún tipo de prestación. En la comunidad autónoma ya solo hay un 48% de gente parada con prestación y la mitad de ella es, además, prestación de subsistencia, los 426 euros del subsidio, y esos modelos siguen manteniendo la pobreza. Entonces, esto yo creo que es una de las cosas que también nos está ayudando a que la reflexión de la renta básica esté ocupando más espacio que el que ocupaba en el pasado. El tipo de reflexión que me interesa hacer tiene como dos partes, no como, tiene dos partes. Hay una primera que la voy a pasar bastante por encima, pero que cuando discutimos entre gente sindicalista tiene una enorme importancia, luego en el debate lo podemos sacar más, y es la que llamo desmitificación del empleo. Si no somos capaces, ya no solo la gente sindicalista, pero sobre todo la gente sindicalista, hay mucho más en estos momentos en que ya nos están vendiendo la de todas las salidas de la crisis, es decir, cuántos empleos se van a crear, se hablan de 800.000 en el año 2015, 440.000 empleos se han creado con un crecimiento del PIB de menos del 2%, del 1,4% en el año 2014, y nadie se preocupa de preguntarse qué tipo de empleo es, lo importante es el empleo. Entonces, la desmitificación del empleo es completamente necesaria. Explicaré algunas cosas y luego, en la segunda parte, me dedicaré a rebatir lo que son los tópicos anti-renta básica. Algunos de estos tópicos en otra época han tenido razón, porque efectivamente, por ejemplo, el de que la renta básica era infinanciable, era carísima, etc., pues en cierto modo se tenía razón, porque desde la red renta básica no habíamos sido capaces de hacer unas buenas cuentas sobre cómo financiarla. Y entonces nos basábamos mucho en los temas normativos, la bondad que tiene la renta básica para mejorar la sociedad. Pero, claro, la gente lo que te decía es, bien, bien, buenas ideas hay muchas, el problema es que no nos podemos permitir tener una renta básica. Bueno, con lo que os comentaré, veréis que es relativamente fácil, con una reforma radical del impuesto a la renta a las personas físicas, financiar la renta básica. Os decía, en la primera parte, el tema del empleo, breve. El empleo es, dentro de nuestra sociedad, la columna vertebral sobre la que se organiza la vida social. Fijaros, prácticamente casi todo, casi todo lo que hacemos en la sociedad, que tiene un cierto prestigio, cuelga del empleo. Y nos viene del empleo, nos vienen las pensiones, nos viene el estado de bienestar en general, nos vienen los impuestos, porque si no hay empleo habrá menos impuestos. Todo eso cuelga del empleo. Pero cuelga del empleo también la idea de identidad social. Quien no tiene empleo es un paria, es una paria, es una persona fracasada. El paro siempre se ha interpretado como un cierto fracaso personal, aunque cada vez se está luchando más contra esta idea. Y, sin embargo, esta visión del empleo es una visión muy falsa y es una visión muy reciente. Cuando digo reciente, en términos históricos, estoy hablando de que es la visión del capitalismo, doscientos y pico años. La gente ha trabajado siempre, pero no ha tenido esa concepción del empleo, del empleo que se consigue en el mercado de trabajo. Los seres humanos hemos sido seres sociales y en la sociedad solo puede haber una construcción social basándose en formas de trabajo. El empleo ha conseguido que dos formas de trabajo que son absolutamente necesarias queden totalmente marginadas socialmente. El empleo doméstico, que sobre todo lo hacen las mujeres, que llega a suponer, como ha supuesto en esta crisis, el 50% del PIB y el empleo voluntario. Esas formas, digo, estoy hablando de empleo, tengo que decir trabajo. Esas formas de trabajo tienen unas características muy similares. No tienen ningún prestigio, no cuentan para nada en la contabilidad nacional, no entran en el PIB. Si el PIB recogiera, no el empleo, no el trabajo voluntario, que es más complicado, pero desde luego el trabajo doméstico, hay una socióloga muy famosa, María Ángeles Durán, y feminista, muy mayor ya del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lleva años, toda su vida, haciendo las cuentas satélites de lo que representa el empleo, el trabajo de las mujeres que no entran en el PIB. Y le da cifra tras cifra, no menos del 50% del PIB. Y, como es gratuito, a las mujeres no se les paga por ese trabajo, no entra. Y hay un tercer elemento, que también es exactamente igual, además de gratuito, que son trabajos muy clandestinizados. O sea, que son trabajos que no tienen prestigio, etc. Hay una segunda idea del empleo que hay que desmitificar, y es que es posible conseguir el pleno empleo. Ahora es lo que algunos, incluso con una visión un poco progresista, están diciendo, no se acabará la crisis hasta que volvamos a tener cifras similares a las de pleno empleo que teníamos en el 2007, primer trimestre del 2008. El pleno empleo, pues es del orden del 4 o 5% de desempleo, lo que se llama paro friccional. Es la medición que hace la EPA cuando la gente se está cambiando de empleo, bueno, pues le da ese nivel. Puede haber países que tengan por debajo de eso. Ahora estamos en el 23%. No sé si en 10 años se llegará a eso, pero incluso aunque se llegara, eso no es pleno empleo. ¿Por qué no es pleno empleo? Porque para que existiera realmente pleno empleo, tendría que contarse también el empleo de toda aquella gente que hace trabajo y que podía hacerlo como empleo. Y tenía que desaparecer el trabajo femenino como trabajo no pagado. Si las mujeres estuvieran haciendo trabajo en el mercado laboral, ¿cómo se iba a resolver eso? ¿Qué íbamos a producir? Si ya estamos produciendo mucho más que lo que es necesario. ¿Qué íbamos a hacer con el planeta Tierra si la estamos esquilmando con los niveles de crisis y de paro, etcétera? Luego, esa segunda idea de que el empleo es necesario bajo la forma de pleno empleo también es mentira. Tercera idea, y termino con esto para que no se me pase el tiempo, es la de, vamos a ver cómo lo digo, el empleo como un elemento que nos hace la identidad social. Es decir, el empleo como el centro de la vida. El empleo, si os dais cuenta, solo sirve a la hora de la verdad, aunque digamos que tiene identidad, etcétera, en términos económicos, para tener un salario y con ese salario poder ir a consumir, para cubrir algunas necesidades. Pero el empleo no cubre necesidades sociales, porque el empleo capitalista responde al interés del mundo capitalista de obtener beneficios con el salario que paga la gente trabajadora. Que eso responda a cubrir necesidades o no, al capitalismo le da lo mismo. Solo se cubren las necesidades que son solventes en términos económicos en el mercado. Puede haber muchísimas necesidades de gente muy perentorias que, como no tiene dinero, porque no tiene empleo, no cubrirá sus necesidades. Luego, el empleo tampoco sirve para organizar la sociedad en términos de satisfacción de necesidades. Las necesidades se tendrían que cubrir sobre una base mucho más racional, que es establecer qué necesidades tiene la población y cuánto hay que trabajar y, por tanto, qué jornadas, con qué tiempos de trabajo, etc. Eso, en el capitalismo, es imposible. Bien. El empleo, por lo tanto, tiene que ir dejando paso a otra figura, que es la figura de la renta básica. La figura de la renta básica organizaría las sociedades muchísimo mejor que el empleo. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, la renta básica no haría sociedades de gente vaga, que abandonen el trabajo ni por el forro. Y os voy a dar cuatro razones. En la sociedad hay las dos formas de trabajo que, antes os he dicho, que son gratuitos y que se siguen desarrollando. Luego, si la gente gratuitamente hace el trabajo doméstico, hace el trabajo voluntario, quiere decir que el trabajo tiene que ver con una cosa mucho más profunda de socialización de los seres humanos que el empleo. La naturaleza humana tiene en cuenta que hace el trabajo en beneficio de la sociedad y mezcla esas pulsiones que son colaborativas, competitivas, etc. El nivel de ingreso previsto por la renta básica es un nivel de ingreso entre 600 y 700 euros. Con eso, quien quiera consumir, consume poquito. Por lo tanto, la gente que de verdad quiera trabajar para consumir más seguirá buscando el empleo. Y, por último, el empleo, incluso, aunque modificara hábitos consumistas en el sentido de que con la renta básica hubiera gente que se retirara del mercado laboral, pues no estaría nada mal. No estaría nada mal que vivamos austeramente y dejemos de machacar nuestro planeta, etc. Y vivamos de otra forma. No pasaría nada. Segunda idea. La renta básica garantiza el derecho a la asistencia y aumenta la libertad mucho más que el empleo. Fijaros, antes de tener derecho al trabajo, el primer derecho como seres humanos que debemos de tener es el derecho a la asistencia. El derecho a la asistencia no tiene que pasar por derecho a tener un empleo. Con empleo o sin empleo, el derecho a existir es una cosa evidente. ¿Cómo se va a poder conseguir el derecho a existir en una sociedad capitalista que es lo que estamos defendiendo? No el capitalismo, pero sí tener la renta básica en una sociedad como esta si no es con un ingreso económico que nos da la administración a toda la gente. Esa renta básica garantiza el derecho a la asistencia muchísimo mejor que cualquier modelo de empleo que sería un pleno empleo que no vamos a conseguir. Pero además hay otra idea y es que aumenta la libertad. La libertad como principio filosófico tiene que ver con que se es libre cuando no se depende de los demás para entendernos. Se depende de los demás en términos sociales pero no de que alguien te dé el dinero para vivir y te exija algo a cambio. Trabajo, contraprestación, no. Tú eres mucho más libre si tienes una renta básica y luego te dedicas a hacer por la sociedad lo que quieres. En ese sentido la renta básica aumenta la libertad. El empleo, el empleo, perdón, la renta básica es financiable. Esto quiero que se entienda bien si no lo soy capaz de explicarlo luego lo tenéis que preguntar. Fijaros, hasta no hace mucho la cuenta que hacíamos era la siguiente. Decíamos, en el Estado español hay 45 millones de personas. Le queremos dar una renta básica de 650 euros a cada persona. Bien, eso nos cuesta 385 mil millones de euros. Eso es el 37% del PIB. Y ahí ya nos entraba un susto impresionante porque se dice joder, ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde sacamos el 37% del PIB, 380 y tantos mil millones de euros de impuestos de esto, de lo otro? No, era imposible. ¿Cuándo hemos resuelto esto? ¿Cuándo la red se ha puesto en serio a resolverlo? Cuando se ha contemplado desde el punto de vista de una gran reforma del principal impuesto que tenemos que es el IRPF. Con el IRPF se han hecho tres modelos de microsimulación, el primero en Cataluña, el segundo en Guipúzcoa y el tercero en el Estado español, quitando Navarra y la comunidad autónoma al País Vasco y ha dado los mismos resultados, que es que en el Estado español simplemente la financiación de la renta básica va a costar una redistribución que va a suponer el 3,5% del PIB. Las cuentas que yo tengo hechas para Guipúzcoa solo va a costar el 2,7% del PIB. En Navarra costaría de ese orden entre el 2 y el 3% y en Vizcaya y en Vascongadas en general lo mismo. ¿Cómo se hace esto? De una forma muy sencilla. Primero se establece qué queremos hacer con la renta básica. ¿Cuánta renta básica vamos a dar? En casi todos los casos es del orden de 650 euros al mes por 12 mensualidades para los mayores y las mayores de 18 años y el 20% para los menores. Se va a dar a todo el mundo. Se va a dar a todo el mundo. Pero va a tener como característica que fiscalmente es neutra. Es decir, fiscalmente no cotiza. Es decir, por la renta básica no se paga impuestos. Y lo que hacemos es dándole la renta básica a toda la gente vemos qué tipo de interés habría que establecer en un impuesto reformado ¿cómo se reforma ese impuesto? El impuesto de la renta a las personas físicas es un impuesto que de progresivo no tiene nada. El 85% de los cotizantes que pagan el impuesto a nivel estatal son gente asalariada. El 85%. La gente asalariada paga un 20% más que la gente que tiene capital. son cosas realmente ridículas ¿por qué? Pues porque es un impuesto que está hecho con esa idea y no con la idea de sacar el dinero a la gente más rica. Entonces, lo que se hace en el modelo de microsimulación es quitar todas las desgrabaciones existentes. Las reducciones de la base las desgrabaciones de la cuota todo eso desaparece y lo único que queda exento es la renta básica. Y se busca qué tipo de interés es aquel que permite sufragar el dinero que va a costar la renta básica que, fijaros, aquella gente a la que no le llegaba el dinero a ese no le va a costar nada porque se le va a dar la renta básica como hoy se da la renta de inclusión social. Y con eso nos sale que en Guipúzcoa el tipo marginal que hay que establecer es el 40%. A nivel del Estado español el 49%. Y en Cataluña el 49%. Con eso qué es lo que ocurre que quien paga realmente la renta básica son las dos decilas el 20% de la gente más rica. Esa gente sí que paga. Por ejemplo, 35.000 millones de pesetas van a pagar más en el Estado español la gente que corresponde a ese 20% y que le va a suponer en la en esta reforma que he dicho un 3,5% del PIB. En Guipúzcoa lo que van a pagar Guipúzcoa tiene muchos menos habitantes va a ser del orden de 600 millones de euros y lo va a pagar sobre todo esa gente. El 78% en Guipúzcoa de la gente que pagan el impuesto va a salir beneficiada. Con un modelo así de sencillo claro podéis decir hombre sencillo convéncele a alguien que tiene que pagar 15.000 euros más al año sí, pero esa persona está cobrando un millón y pico de dinero al año de euros. No me importa nada. Es lo lógico que es lo que hay que hacer. Ese es el modelo de financiación. Y dos cosas más que ya me voy de tiempo que es la renta básica jugaría un papel importante como suelo a los salarios impidiendo que el capital lo siga presionando hacia abajo. Hoy uno de los problemas más gordos que tenemos en el mundo sindical es que una nueva clase social que no sabemos definirla muy bien que es el precariado pero que sabemos que no es el núcleo de la clase obrera tradicional es otra cosa distinta. Ese tipo de gente está dispuesto a emplearse por no mil euros por bastante menos de mil euros. Si esa gente que tiene carreras que tiene un nivel de competencia impresionante de habilidades tuviera una renta por no trabajar de 650 euros solo trabajaría si le es rentable porque el capitalista o la capitalista le paga más. Por lo tanto ese sería el suelo. Ese sería a partir del cual se establecería el salario mínimo. Y la última cosa es que hoy no están dadas las condiciones políticas en las otras partes he sido más optimista para poder imponer la renta básica pero que no estén dadas las condiciones políticas a mí no es una cosa que me asusta mucho porque a Dios gracias en la política es donde estamos teniendo algunas alegrías y se ve que la política es un mundo de oportunidad si ahora no aprovechamos esta ocasión para dar un salto con la renta básica sabiendo que hasta ahora no hemos tenido condiciones y que es un cambio cultural el que proponemos pues habremos perdido un momento ideal gracias y aquí aplausos